¡Ah! ¡Bienvenida! No, no la... Cerquita, cerquita, pegadita. Feliz, feliz, feliz de estar acá. Esta, sí. Sí, sí, sí. Esa, sí, lo agarro porque si no... Agárralo fuerte. Imagínate lo que quieras. Perfecto. Y tenerlo cerca, muy cerca. Muy cerca, así. Este es el lugar, correcto. Exacto, perfecto. Bien, qué gusto estar acá, chicas, estoy feliz. No, para nosotros es un placer. Estábamos esperando. Celebro muchísimo esta cosa de blanquear que nos pasa. Viste que antes las mujeres ocultábamos. Tengo un arpes, no lo digo. Ahora, ahorita, quiero que... Yo hago mucho eso con los bigotes porque sé que los tengo, lo sé y me olvido. ¿Para lo triste siempre o ahora con la edad? Vos viste la guachada de la edad y con nosotras, ¿no? Que dejas de ver. Entre otras cosas, pero con tema pelos, no sé si a ustedes les ha pasado eso, calculo que sí, se te van de algunas zonas y van a otras. Y aparece mi abuela, mi abuela mamama decía eso. Es que es así. Decía, se me van los pelos de donde tendría que tener, te dice. Pero me recuerdo. Pero es tal cual, ¿eh? Mi abuela, bueno, antes no sé si les importaba mucho, no era que haya tanta depilación. Yo tengo mucho recuerdo de los bigotes de mi abuela. ¿Vos decís de dónde? ¿De qué son las estás hablando? De los bigotes. Ah, de los bigotes. Acá arriba decís. Sí, bigote. Sí, calculo que esos. Yo tengo... Ah, pero vos decís que antes te dejaban los pelos. Sí, no sé. No, yo me acuerdo que mi abuela me pedía que le depile. Mi abuela, a lo mejor era algo familiar. La abuela recajó. No puedo con esto. Mis respetos a tu abuela. Sí. Mis respetos. Pero aparte, hay algo de bondad en esto de que te crezcan mal los bigotes justo cuando dejas de ver. Claro. Hay algo bondadoso. Para uno. Sí. Para esto, chicas. Pero para el otro es terrible. No, ¿qué es terrible? ¿Vos te depilás? Yo me depilo. ¿Por qué? Porque no me gustan a mí los pelos. Ok. Pero igual creo que pasa más por el otro, en realidad. Sí. Es verdad que relajo porque yo no los veo. Entonces, yo no... Es como el pelo. Es que no hay que relajar. Yo me peino mucho acá. No lo ves. Esta parte es como que estuve años en cama. Me pasa igual. Digo, ¿quién me va a mirar? Me pasa igual. Yo me agarro el cepillo para... Yo pensé que era por mirar el teléfono de la cama. Para venir al programa, me peino adelante y a veces se me corre un pelo y digo, pero este pelo que parece seco y sin peinar, que nunca pasó el cepillo para él. No, creo que nos pasa en la zona. Mirá que yo la cantidad de pelo que tengo, ¿sabes lo que es? Cada vez que me hago, o me quiero alisar o hacerlo, estoy cinco horas, imagínate ahí atrás. Lo dejo como sé. Y ahí no te importa. Viene todo porque todo toca adelante. Che, tenés muchas horas de vuelo en el escenario. ¿Qué te pasa con esto que hablábamos con Andy recién? Y de nervios o no nervios, yo creo que es esto que decías vos de adrenalina, que está buenísimo sentirla, que es parte también de esto, me parece, de sentir una cosita. Ya no son nervios. Claro, es verdad, sí, no son nervios. Depende igual el lugar o a dónde vas. O lo que pase en tu cabeza, porque a mí me pasa que con esto de hoy, a mí no me dan nervios sobre el escenario, ni cantar, soy bastante, que no me importa mucho, pero esto es algo emocional. Capaz te conmueve. Capaz te conmueve, claro. Capaz te conmueve, claro. Está buenísimo. Tiene más que ver con eso, no son nervios. Es como una cosa de, ah. Igual si sentís nervios, está todo bien, ¿no? Sí, obvio. También tiene que ver con el lugar, digo, a veces uno le pone mucho porque es muy importante para vos ese lugar y sí, son nervios. Totalmente. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste esos nervios, te acordás? No, no recuerdo. Y con las chicas, por ejemplo, porque ahora con el uni quizás un poco más porque estoy sola. Claro. Entonces hay como una cosa, con las chicas es, estoy ya demasiado relajada. Es mi personaje, pero demasiado. Y no, ahí no siento nada de nervios. Realmente es como vamos a charlar y a divertirnos. Claro, se nota. Pero solita sí, te da más cosas. Y porque toda la responsabilidad cae sobre vos. Claro. Vos sabés que del otro lado tenés una contención, que cualquier cosa que vos digas, la otra la agarra, nos pasa a nosotras lo mismo. Pero aparte te devolvemos la gentileza. Cuando nos fuimos a ver con Andy hace más de un año, que nosotros ya estábamos con este proyecto y de hecho fuimos una noche que dormimos en el centro. Igual vivimos a media hora, 20 minutos, pero digo. Las minas para ir al centro dormían. Claro, no. Se tomaban en larga distancia. Pero no, lo aclaro. Pero lo que hicimos fue tipo retiro. Nos encerramos en un hotel y estuvimos laburando. En esto, ¿eh? Pero en esto que es mucho más grande que esto. Otras cosas que tenés. Y cuando fuimos a ver las chicas de la grupa y lo que decíamos es que qué copado que se ve como un bloque, que no hay estrellas, que son las cuatro pares. Y eso se siente súper copado porque rompe un poco con esa idea de que es difícil trabajar entre minas. Y nos encanta. Nos encantó eso y lo destacamos. Y se lo dijimos a las otras tres, así que te lo teníamos que decir a vos también. Sí, 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 es genial. Sucede algo, es un fenómeno. Sí. Y sucede algo entre nosotras de equipo que para mí es una de las claves de que esto funcione. Acá no hay competencia a ver quién hace el chiste. Todas sumamos a ese chiste. Ay, es lindo. No, pero es fundamental, porque no podría, no funcionaría de otra manera. No, y se siente eso. Es muy laburo en equipo. Por eso nos pasa lo que nos pasa. Por eso funciona de la manera que funciona. Porque, viste que durante muchos años se decía que las mujeres no eran graciosas. No somos, no éramos graciosas, lo cual obviamente sabemos que no. Sabemos que sí, que pueden ser y podemos ser muy graciosas. No quiero incluirme porque no sé si soy graciosa, pero digo, vos y todo lo que hacen todas las mujeres que están del otro lado del stand-up o del otro lado del humor, que hay un montón. ¿Pero por qué? ¿Por qué crees ese prejuicio? Porque creo que igual en algunas personas todavía sigue como un poco... Sí. ¿Por qué crees que es eso? Sí. ¿Por qué crees que es eso? Bueno, pero ahora no puede... O sea, hay muchos casos que dicen lo contrario. Yo creo que, bueno... De hecho que rompieron, porque creo que son las... No sé, capaz me equivoco, pero creo que las mujeres son las que rompieron de pasar a algo más chiquito a algo tan mainstream, ¿no? Porque hacen teatros mucho más grandes, llenan todo el tiempo. Y me da esa sensación, como Dalia...